Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira de los Reyes, este día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 1 del PHTLS, soporte vital trauma prehospitalario, en su novena edición. Para todo aquel que esté interesado en el tema, acompáñenme a esta lectura. Sin más preámbulo, comencemos. El destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje. Nicolás Sen, 1844-1908, fundador de la Asociación de Médicos Militares de Estados Unidos. Soporte vital en trauma prehospitalario, pasado, presente y futuro. Probablemente. Bueno, este prólogo me lo voy a saltar. Prefacio me lo voy a saltar. Dígatere también. Ahora, capítulo 1. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, usted podrá comprender la historia y la evolución de la atención prehospitalaria en trauma, reconocer la magnitud del problema, tanto en términos humanos como financieros causados por la lesión traumática, entender las tres fases de atención en trauma. Importante. Introducción. Nuestros pacientes no nos eligen, nosotros los elegimos. Podríamos haber escogido otra profesión, pero no lo hicimos. Hemos aceptado la responsabilidad de atender a los pacientes en algunas de las peores situaciones. Cuando estamos cansados o tenemos frío, cuando llueve y está oscuro, cuando no podemos predecir qué condiciones encontraremos. Debemos aceptar esta responsabilidad o rendirnos. Tenemos que dar a nuestros pacientes la mejor atención que podamos. No mientras fantaseamos. No con equipos sin verificar. No con suministros incompletos. Y no con conocimiento caduco. No podemos saber qué información médica está vigente. ni afirmar estar listos para atender a nuestros pacientes si no leemos y aprendemos cada día. Los cursos de soporte vital en trauma prehospitalario, CBTP, HTLS por sus siglas en inglés, proporcionan al proveedor de atención prehospitalaria una herramienta de trabajo, una parte del conocimiento al que tendrán acceso. Pero más importante aún, benefician a la persona que nos necesita, el paciente. Porque al fin de cuentas, cada servicio debemos pensar que éste ha recibido todo lo que era posible dar con nuestro mejor esfuerzo. Historia de la atención en trauma en los servicios de emergencias médicas Las etapas y el desarrollo de gestión de los pacientes de trauma se pueden dividir en cuatro periodos, según describió Norman Macu Swain en la oración Scuder de American College of Surgeons en 1999. Estos periodos temporales son uno, el periodo antiguo, dos, el periodo Larry y tres, la era Farrington, y cuatro, la era moderna. Este texto, todo el curso de PHTLS y la atención del paciente en trauma se basan en los principios desarrollados e impartidos por los pioneros de la atención prehospitalaria. La lista de estos innovadores es larga, sin embargo, algunos merecen reconocimiento especial. Periodo antiguo, toda la atención médica que se logró en Egipto, Grecia y Roma por los israelitas y hasta la época de Napoleón se clasifica como CM premodernos. La mayor parte de la atención médica se consiguió dentro de cierto tipo de instalación médica rudimentaria, poca se desarrolló en el campo por los proveedores de atención prehospitalaria. El aporte más importante para nuestro conocimiento de este periodo es el papiro Edwin Smith, que data de alrededor de 1.400 años, el cual describe la atención médica en una serie de reportes de casos. Periodo Larry, finales del siglo XVIII hasta aproximadamente 1950. A finales del siglo XVIII, el varón Dominique Jean Larry, médico militar de jefe de Napoleón, reconoció la necesidad de una atención prehospitalaria expedita. En 1797 apuntó que la lejanía de nuestras ambulancias privan al herido de la atención requerida, fue autorizado a construir un carruaje al cual llamó ambulancias voladoras. Él desarrolló estas ambulancias voladoras, impulsadas por caballos para la recuperación oportuna de los combatientes lesionados en el campo de batalla e introdujo la premisa de que quienes trabajan en ellas deben estar entrenados en atención médica para dar cuidados a los pacientes, tanto en la escena como en la ruta. Hacia comienzos del siglo XIX, estableció los siguientes elementos de la teoría básica de la atención prehospitalaria que siguen aún vigentes, la ambulancia voladora, capacitación adecuada de personal médico, movimiento hacia el campo durante la batalla para la atención y recuperación del paciente, control de hemorragias en campo, transporte hacia un hospital cercano, revisión de atención en ruta y desarrollo de hospitales en el frente de batalla. Desarrolló hospitales que estaban cerca del frente de batalla en forma muy parecida como lo hace el ejército hoy día e insistió el movimiento rápido de pacientes desde el campo hacia la atención médica. El varón Larré ahora es reconocido por muchos como el padre de los CEM en la era moderna. Por desgracia, el tipo de atención desarrollado por Larré no fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos, de la Unión de Estados Unidos 60 años después, al comienzo de la guerra civil estadounidense. En la primera batalla de Bunroon en agosto de 1861, los heridos yacían en el campo 13.000 durante tres días, 600 hasta una semana. Jonathan Ledman fue nombrado médico general y creó un cuerpo médico independiente con atención médica mejor organizada. Un año después, en la segunda batalla de Bunroon, había 300 ambulancias y los ayudantes recogieron 10.000 heridos en 24 horas. Durante la guerra civil estadounidense, se implementaron las prácticas de atención a los pacientes desarrollada por Larré, como la construcción de hospitales temporales cerca de los frentes de batalla. En agosto de 1864, se creó la Cruz Roja Internacional durante la primera convención de Ginebra. La convención reconoció la neutralidad de los hospitales, las ambulancias, los enfermos, los heridos y de todo el personal involucrado. Asimismo, garantizó paso seguro para que las ambulancias y el personal médico movieran a los heridos. También resaltó la equidad de atención médica proporcionada, sin importar qué lado del conflicto pertenecía a la víctima. Esta convención marcó el primer paso hacia el código de conducta usado por el ejército estadounidense en la actualidad. Este código de conducta es un componente importante del curso de atención táctica a víctimas de combate, TCCC por sus siglas en inglés, el cual ahora es una parte integral del programa PHTLS. Hospitales, Fuerzas Armadas y morges. En 1865, se creó el primer servicio privado de ambulancias en Estados Unidos. En el Cincinnati General Hospital de Cincinnati, Ohio, poco después en Estados Unidos, se desarrollaron varios sistemas de CIM. Boogie Hospital Ambulance. En Nueva York, en 1867, Grady Hospital Ambulance Service, el más antiguo servicio de ambulancias con base hospitalaria en operación continua. En Atlanta, a finales de 1880, Hartley Hospital Ambulance Service en Nueva Yorklands, creado en 1885 por un médico, el Dr. A. B. Miles, y muchas otras instalaciones en Estados Unidos. Estos servicios de ambulancias fueron operados principalmente por hospitales, las Fuerzas Armadas o las morges hasta 1950. En 1891, Nicolás Zinn, el fundador de la Asociación de Médicos Militares, dijo, el destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje. Aunque la atención prehospitalaria era rudimentaria cuando el Dr. Zinn hizo esta declaración, sus palabras siguen siendo ciertas, pues los proveedores de atención prehospitalaria abordarán necesidades específicas de los pacientes de trauma en el campo. Algunos cambios en la atención médica ocurrieron durante las diversas guerras hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo general el sistema y el tipo de atención brindada antes de llegar al servicio médico de batallón, nivel 2, en las Fuerzas Armadas o en la puerta trasera del hospital civil siguió sin cambios hasta mediados de la década de 1950. Durante este periodo, el personal de muchas ambulancias en las principales ciudades que tenían hospitales y escuela eran internos que comenzaban su primer año de capacitación. El último servicio de ambulancias que requería médicos en los servicios de ambulancia fue Shirety Hospital en Nueva Orleans en la década de 1960. A pesar del hecho de que había médicos presentes, la mayor parte de la atención en trauma era primitiva. El equipo y los suministros no han cambiado de los utilizados durante la guerra civil estadounidense. Era Farrington aproximadamente de 1950 a 1970. La era de J.D. Deke Farrington, 1909-1982, comenzó en 1950. El Dr. Farrington, padre del Servicio Médico de Emergencias en Estados Unidos, estimuló el desarrollo de la atención prehospitalaria mejorada con su artículo Death y Night Edge. Hacia media, hasta finales de la década de 1960, el Dr. Farrington y otros de los primeros líderes como Oscar Hampton y Curtis Arts llevaron a Estados Unidos hacia la era moderna del SEM y la atención prehospitalaria. El Dr. Farrington estuvo activamente involucrado en todos los aspectos de la atención de ambulancias. Su trabajo como presidente de los comités que produjeron tres de los documentos iniciales que establecieron la base del SEM. La lista de equipo esencial para las ambulancias del Código Americano de Cirujanos, el diseño de especificaciones de departamento de transporte, DOT por sus siglas en inglés, y el primer programa de capacitación básica de técnico en emergencias médicas, TEM, también impulsaron la idea y el desarrollo de la atención prehospitalaria. Además de los esfuerzos del Dr. Farrington, otros ayudaron activamente a promover la importancia de la atención prehospitalaria para la víctima de trauma. Robert Kennedy fue el autor de Early Care of the Sick and Injured Patients. Sam Banks, junto con el Dr. Farrington, impartió el primer curso de capacitación prehospitalaria en el Departamento de Bomberos de Chicago en 1957, lo cual inició la atención adecuada del paciente de trauma. Un texto de 1965, editado y copilado por George Curry, líder del Colegio Americano de Cirujanos, su comité de trauma afirma, las lesiones sufridas en accidentes afectan cada parte del cuerpo humano. Varían desde abrasiones y contusiones simples hasta múltiples lesiones complejas que involucran muchos tejidos corporales. Esto demanda valoración y atención primaria eficiente e inteligentes antes de la transportación. Es evidente que son esenciales los servicios del personal de ambulancia capacitado. Si uno quiere esperar máxima eficiencia del personal de ambulancia, debe implementarse un programa de capacitación especial. El trascendental informe Accidental Death and Disability the Neglected Disease of Modern Society aceleró aún más el proceso en 1967. La National Academy of Science National Research Council, Academia Nacional de Ciencias y Consejo Nacional de Investigación, emitió un informe justo un año después del llamado a la atención del Dr. Curry. Era moderna de la atención prehospitalaria aproximadamente de 1970 a la actualidad, década de 1970. La era moderna de la atención prehospitalaria comenzó con el reporte de DUNLAB y asociados al DOT en 1968, donde se define el currículo para la capacitación de PAP de ambulancias. Esta primera capacitación llegó a conocerse como PAP básico y ahora se conoce como PAP. El Registro Nacional de PAP, NRMT, por sus siglas en miles, se estableció en 1970 y estableció los estándares para poner a prueba y registrar al Servicio Médico de Emergencias. Capacitado, como se especifica en el informe de la NAS-NRC, Rocco Morado fue líder de la NRMT durante muchos años y estuvo asociado a los doctores Farmington y Hampton y ARS. La petición del Dr. Curry de capacitación especializada del personal de ambulancias para trauma inicialmente se respondió con el uso de un programa educativo desarrollado por los doctores Farmington y Banks durante la publicación de Emergency Care and Transportation of the Sick and Injury, Emergencia y Transporte de Emergencias de Enfermos y Lesionados, el libro naranja de la American Academy of Orthopedic Surgeons, con los programas de capacitación de PAP de la National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA, la Administración Nacional de Seguridad en Autopsias y con el programa de capacitación de PHTLS durante los últimos 25 años. Los primeros esfuerzos de capacitación fueron primitivos, sin embargo, han avanzado de manera significativa en un tiempo relativamente breve. El primer libro de texto de esta era fue Emergency Care and Transportation of the Sick and Injury, fruto del ingenio de Walter A. Troy y lo publicó en la AAOS en 1971. Ahora el texto está en su onceava edición. Durante este mismo periodo, los doctores Graham, Tadsdale y Brian Janet desarrollaron en Glasgow, Escocia, la escala económica de Glasgow con propósitos de investigación. El doctor Howard Champion la llevó a Estados Unidos y le incorporó la atención del paciente en trauma para la valoración del estado neurológico continuo del paciente. La escala de coma de Glasgow es un indicador sensible de mejoría o deterioro de dichos pacientes. En 1973 fue creada la legislación federal del Servicio de Emergencias Médicas para promover el desarrollo del sistema SEM abarcadores. La legislación identificó 15 componentes individuales que eran necesarios para tener un sistema SEM integrado. El doctor David Boynt, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fue el encargado de implementarla. Uno de estos componentes era la educación, la cual se convirtió en la base del desarrollo del currículo de capacitación para la atención del PAP básico, intermedio y paramédico a lo largo de Estados Unidos. En la actualidad, estos niveles de capacitación se conocen como proveedor de atención prehospitalaria, PAP, proveedor de atención prehospitalaria intermedio, PAP intermedio y paramédico. Inicialmente, el currículo lo definió como DOT en la NHTSA y lleva a conocerse como el currículum la nacional estándar o el currículo DOT. La doctora Nancy Caroline definió los estándares y el currículo para el primer programa paramédico y escribió el libro de texto inicial Emergency Care in the Streets, Atención de Emergencia en las Calles, que se utilizó en la capacitación de paramédicos. Este texto está ahora en su octava edición. La estrella azul de la vida fue diseñada por la American Medical Association como el símbolo para una alerta médica, un indicio de que un paciente tiene una condición médica importante que debe observarse por SEM. Más tarde, la AMA se dio ese símbolo a la NRMT para usarlo como su logo, puesto que la Cruz Roja estadounidense no permitió el uso del logotipo de la Cruz Roja en las ambulancias como símbolo de emergencia. Leo Schwartz, jefe de rama de SEM de la NHTSA, pidió al doctor Farrington, presidente de la junta de gobierno de la NRMT, permitir a la NHTSA usar el símbolo para las ambulancias. El doctor Farrington y Rocomo Morando, director ejecutivo de la RNMT, otorgaron el permiso. Desde entonces, la estrella azul de la vida se convirtió en el símbolo internacional de los sistemas SEM. La National Association of Emergency American Technics, la NAEMT, Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, se estableció en 1975 con el apoyo financiero de la NRMT. La NAEMT, que es la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, es la única organización de Estados Unidos dedicada solo a representar los intereses profesionales de todos los practicantes de SEM, incluidos paramédicos, papas, intermedios, respondientes de emergencias médicas y otros profesionales que trabajan en medicina de emergencia prehospitalaria. Aquí viene una foto con su descripción que me voy a saltar en este momento. Década de 1980. A mediados de la década de 1980, se volvió evidente que los pacientes de trauma eran diferentes a los cardíacos. Los cirujanos de trauma, como Drank Lewis y Donald Trunkey, reconocieron la diferencia clave entre estos dos grupos. Para los pacientes cardíacos, todos o la mayoría de las herramientas necesarias para restablecer la respuesta cardíaca, reanimación cartopulmonar, RCP, desfibrilación externa y medicamentos de soporte, estaban disponibles en el campo para los paramédicos, capacitados en forma adecuada. Sin embargo, para los pacientes de trauma, las herramientas más importantes, control quirúrgico de la hemorragia interna y sustitución de sangre, no estaban disponibles en el campo. La importancia de mover rápidamente a los pacientes hacia un hospital correcto se volvió evidente tanto para los proveedores de atención hospitalaria como para los directores médicos de SEM. Una instalación bien preparada incorpora un equipo de trauma bien capacitado que comprende médicos de emergencias, cirujanos, enfermeras capacitadas y personal de la sala de operaciones, un banco de sangre, procesos de registro y de garantía de calidad y todos los componentes necesarios para la gestión de los pacientes de trauma. Todos estos recursos deben estar listos en espera de la llegada del paciente, con el equipo quirúrgico en estado de espera para llegar al paciente directamente a la SO. Con el tiempo, estos estándares fueron modificados para incluir conceptos tales como hipotensión permisiva, Dr. Kenneth Ken y Mactox, y una tasa de transfusión cercana a una parte de eritrocitos por una parte de plasma, o sea uno a uno. Sin embargo, la línea de referencia de la disponibilidad rápida de una SO bien equipada no ha cambiado. Sala de operaciones. Tratamiento rápido de los pacientes. El tratamiento rápido de los pacientes de trauma depende de un sistema de atención hospitalaria que ofrezca fácil acceso al sistema. Este acceso es auxiliado por un solo número telefónico de emergencias, por ejemplo 911 en Estados Unidos. Un buen sistema de comunicación para despachar unidades de emergencias médicas y proveedores de atención hospitalaria bien preparados y bien capacitados. También es 911 en México. A muchas personas se les ha enseñado que el acceso y la RCP temprano salvan la vida de quienes experimentan paros cardíacos. El trauma se puede abordar de la misma manera. Los principios recién mencionados son la base para una buena atención del paciente. A dichos principios básicos se agregó la importancia de control de hemorragias internas, lo cual no se puede lograr fuera del departamento de emergencias y la sala de operaciones. Por tanto, la valoración rápida del empacatamiento adecuado y la entrega rápida del paciente en una instalación con recursos de sala de operaciones independientemente disponibles se han convertido en un principio adicional que no se entendió sino hasta mediados de 1980. Estos principios básicos siguen siendo en la actualidad los cimientos para la atención del SEM o Servicio Médico de Emergencias. Destacan los logros de estos grandes médicos, proveedores de atención prehospitalaria y organizaciones. Sin embargo, existen muchos otros, demasiados para mencionarlos, que contribuyeron el desarrollo del Servicio Médico de Emergencias. Con todos ellos, tenemos una gran deuda de gratitud. Avances en el nuevo milenio. Cada periodo de conflicto armado da lugar a grandes avances en la atención de trauma y los últimos 20 años no han sido la excepción. Los combates militares de las últimas dos décadas han visto algunos de los cambios más sustanciales en la historia reciente de la gestión del campo de batalla de personal militar herido. Algunas de las organizaciones claves que dirigen avances incluyen el sistema de trauma conjunto del Departamento de Defensa y el Comité de Detención Táctica a Víctimas de Combate. El Departamento de Defensa estableció el sistema de trauma conjunto con la finalidad de ofrecer la oportunidad óptima de supervivencia y máxima posibilidad de recuperación funcional a todo personal de servicio herido de batalla. Para este fin, el Departamento de Defensa estableció un registro de trauma, antes conocido como Joint Data Trauma Extreme, registro conjunto de trauma en el teatro de operaciones para recolectar datos y estadísticas acerca de personal militar herido y la atención que recibe. El Comité de Detención Táctica a Víctimas de Combate usa estos datos y recursos adicionales como una base para investigación que entonces puede implementarse en lineamientos de práctica clínica, los cuales despliega en campo de personal médico para su uso en el tratamiento y la estabilización de personal militar herido, la implementación de mejores prácticas para la atención de heridos en la batalla se ha convertido en un proceso ágil que se adapta a situaciones cambiantes en los frentes de batalla. El resultado de este proceso continuo ha sido vidas salvadas. Las tasas de mortalidad para los heridos en batalla han disminuido casi a la mitad cuando se compara con conflictos previos. La tasa de supervivencia para los heridos en combate ha aumentado más de 90%. En los pacientes en los que es necesaria la transfusión masiva, por lo general la herida más grave, la implementación de reanimación de control de daños que se estudia más adelante en este capítulo ha reducido la mortalidad de 40% al 20%. El beneficio de estos avances de la atención en trauma no está limitado a la atención de la salud militar. El mundo civil rápidamente adopta estos cambios para usarlos en los hospitales alejados de las frentes de batalla. El uso de reanimación de control de daños en los grandes centros de traumatizados se está convirtiendo en un estándar de la atención. El uso de torniquetes, alguna vez considerados un último recurso, se está convirtiendo muy rápido en la intervención primaria para la hemorragia severa en el campo durante la estabilización del departamento de emergencias. Las lesiones aprendidas al tratar al personal militar herido durante los últimos 20 años tendrán un impacto significativo en la calidad y tiempos de recuperación de la atención de trauma civil en las décadas por venir. Filosofía del PHTLS. El PHTLS proporciona una comprensión de anatomía y fisiología, la fisiopatología del trauma, la valoración y atención del paciente traumatizado, usando un enfoque X, A, B, C, D, E, E y las habilidades necesarias para ofrecer dicha atención, ni más ni menos. Los pacientes que sangran o que respiran de forma inadecuada tienen una cantidad de tiempo limitada antes de que su condición resulte en discapacidad severa o se vuelva mortal. Los proveedores de atención prehospitalaria deben poseer y aplicar habilidades de pensamiento crítico para tomar y llevar a cabo decisiones que mejorarán la supervivencia del paciente con trauma. El PHTLS no capacita a los proveedores de atención prehospitalaria para que memoricen un enfoque unitalla. En lugar de ello, les enseña a comprender la atención del trauma y pensamiento crítico. Cada contacto proveedor de atención prehospitalaria-paciente involucra un conjunto único de circunstancias. Si el proveedor de atención prehospitalaria comprende las bases de atención médica y las necesidades específicas del paciente, dadas las circunstancias a la mano, entonces se puede tomar decisiones precisas de atención que garantizan la mayor posibilidad de supervivencia para dicho paciente. Recuerdo 1.1. XHABCDE. ABCDE es una memotecnia tradicional utilizada para recordar los pasos en la evaluación primaria. Airway, breathing, circulation, disability, exposed environment. Vía aire, respiración, circulación, discapacidad de exposición y ambiente. Este libro introduce un nuevo abordaje a la evaluación primaria que reconoce las amenazas inmediatas y potencialmente irreversibles planteadas por una extremidad que se desangra o hemorragia de la unión. La colocación X, colocada antes de la tradicional ABCDE, describe la necesidad de atender de inmediato la hemorragia después de establecer la seguridad de la escena y antes de abordar la vía aérea. La hemorragia severa, en particular la arterial, tiene el potencial de conducir a la pérdida completa del volumen sanguíneo total o casi total en un tiempo relativamente corto. Dependiendo del ritmo de sangrado, dicho tiempo puede ser de solo algunos segundos, algunos minutos, aún más en el también de prehospitalario. Si la capacidad para responder con transfusión sanguínea será imposible corregir el problema después de que el volumen sanguíneo se haya perdido, debido a que la reanimación cristal no restaurará la capacidad para transportar oxígeno a las células. En consecuencia, incluso antes de la estabilización de la vía aérea, tiene prioridad el control de la hemorragia severa de una extremidad u otro sitio externo comprimible. A continuación, sigue el manejo de las amenazas y la vía aérea a garantizar respiración adecuada, de valorar el estado circulatorio, discapacidad y exponer el cuerpo para permitir una evaluación completa. Los principios dominantes del PHTLS son que los proveedores de atención prehospitalaria deben tener buenas bases de conocimiento, ser pensadores críticos y tener habilidades técnicas adecuadas para brindar excelente atención al paciente, incluso en circunstancias menos óptimas. El PHTLS ni prohíbe ni prescribe acciones específicas para el proveedor de atención prehospitalaria. En vez de ello, suministra el conocimiento y las habilidades adecuadas para permitir al proveedor de atención prehospitalaria usar el pensamiento crítico para llegar a la mejor atención para cada paciente. La oportunidad para que un proveedor de atención prehospitalaria ayude a un paciente puede ser esencial, puesto que el trauma impacta a las personas que con frecuencia están en los años más productivos de sus vidas. El impacto social y la repercusión de la supervivencia de un paciente traumatizado que recibe atención de trauma y calidad tanto en el escenario prehospitalario como en el hospitalario es muy convincente. El proveedor de atención prehospitalaria puede alargar la esperanza de vida y los años productivos del paciente con lesiones de trauma y beneficiar a la sociedad en virtud de la atención proporcionada. Al brindar atención afectiva a las víctimas de trauma, los proveedores de atención prehospitalaria pueden tener significativo impacto positivo sobre la sociedad. Epidemiología y carga financiera En nivel mundial, las lesiones tienen un profundo efecto sobre la sociedad. Cada día mueren alrededor de 14.000 personas como resultado de una lesión. Las lesiones no intencionales son la principal causa de muerte de personas entre 1 y 45 años de edad. Más de 5 millones de personas mueren anualmente como resultado de lesiones, lo que representa 9% de las muertes. El total combinado de muertes causadas por enfermedades tales como tuberculosis, malaria, VIH, SIDA, representa solamente alrededor de la mitad del número de muertes que resultan por lesiones. Aunque no es difícil ver que el trauma es un problema de proporciones epidémicas, comprender la causa de la lesión traumática sigue siendo complicado a pesar de la abundancia de datos disponibles sobre la materia. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reportan las muertes como resultado de trauma de bajo término genérico, lesión no intencional. Cuando se intenta investigar el trauma como causa de muerte, estos datos son confusos por el hecho de que no toda lesión no intencional es traumática. Las lesiones no intencionales abarcan algunas causas próximas, incluidas ahogamiento, envenenamiento, armas de fuego, caídas y accidentes de vehículos automotores. Entonces, considere el hecho de que el envenenamiento se cita como causa de lesión no intencional y las muertes que resultan por sobre la dosis de opiáceos con frecuencia se incluyen en esta categoría. Este ejemplo demuestra la necesidad de un análisis cuidadoso de los datos disponibles para atender por completo el problema a la mano. Para proporcionar un contexto, importante es útil evaluar las tendencias en cuanto a algunas de las causas más comunes de muertes por lesiones no intencionales a través del espectro etario. Cuando se toma este abordaje, pueden identificarse áreas de énfasis para los esfuerzos de prevención, capacitación y educación pública. En la figura 1-3 y 1-4 se ven algunas de esas áreas que ilustran claramente que el ahogamiento y los accidentes de vehículos automotores son causas significativas de muerte temprana en la vida. Conforme la edad aumenta, el número de muertes secundarias por ahogamiento comienza a caer y los accidentes de vehículos automotores se elevan para convertirse en la principal causa de muerte hasta alrededor de los 25 años de edad, cuando el envenenamiento surge como la principal causa de lesión no intencional que conduce a la muerte. Tanto el envenenamiento como los accidentes de vehículos automotores siguen siendo causas principales de muerte debido a lesión no intencional hasta aproximadamente 65 a 70 años de edad, cuando las caídas se convierten en la causa principal. Y aquí las tablas. Cuando los datos se analizan de esta forma, resulta claro que a través del espectro etario los accidentes de vehículos automotores persisten como una causa importante de muerte, mientras que la causa más probable de muerte temprana es el ahogamiento. Aunque no es traumático, este último crece como causa principal de muerte secundaria a lesión no intencional, una tendencia que probablemente continúe si persiste la epidemia de los opiáceos. Estas estadísticas demuestran tendencias alarmantes con respecto a las causas de las lesiones no intencionales y aunque las tendencias pueden no ser nuevas, las regiones en el mundo que son más afectadas de ellas están cambiando. Los esfuerzos para reducir las muertes causadas por los accidentes de vehículos automotores han conducido a una disminución global con respecto a décadas previas en los países desarrollados. Aunque se espera que a nivel global, el número total de muertes debidas a esta causa aumente hasta el año 2030. Esta tendencia es sobre todo el resultado del uso rápidamente creciente de vehículos motorizados en los países en desarrollo, lo que sobrepasa la capacidad de la infraestructura de los recursos locales, incluidos el SEM, para responder a las demandas presentes por el aumento de tráfico. Un patrón similar se espera en las décadas por venir con respecto a las muertes resultantes por lesiones resonadas con caídas. En 2015, las caídas causaron un total de 34.488 muertes en Estados Unidos, de las cuales el 80% ocurrieron en personas de 65 años de edad y mayores. En respuesta a que siente mortalidad caídas cada año, los países desarrollados iniciaron un tamizado de riesgo de caída, educación y programas de prevención. Mientras tanto, la esperanza de vida promedio en las regiones de desarrollo del mundo sigue a la alza, debido en parte al mejoramiento del acceso a las intervenciones de atención a la salud básicas, como inmunizaciones, prevención y tratamiento de VIH-SID. El creciente número de pacientes de la tercera edad presenta un tipo diferente de carga para las infraestructuras de atención de salud en los países en desarrollo, donde antes no había necesidad apremiante para tratar a una población geriátrica. Analizar las muertes que resultan por caídas de accidentes de vehículos automotores ilumina algunas de las complejidades de intentar abordar las lesiones intencionales y el trauma en escala global. Entre las principales causas de muerte, las caídas y los accidentes de vehículos automotores son las únicas causas traumáticas de muerte que se predice y aumenten a nivel mundial para 2030. Aunque la pérdida de vida, de vida trauma es impactante, también lo es la carga financiera que se genera por cuidar a las víctimas que sobreviven. También en el cuidado de los pacientes de trauma se gastan miles de millones de dólares, sin incluir los que se pierden por sueldos y salarios, costos de administración, de seguros, daños a la propiedad y costos de empleador. El National Safety Council estimó que en 2015 el impacto económico producto tanto de traumatismos mortales como no mortales fue de aproximadamente $8.864.000 millones de dólares en Estados Unidos. La pérdida de productividad y de salarios debido a trauma totalizan alrededor de $458 millones de dólares al año. El proveedor de atención prehospitalaria tiene una oportunidad de reducir los costos sociales del trauma. Por ejemplo, la protección adecuada de la columna cervical fracturada por parte del proveedor de atención prehospitalaria puede hacer la diferencia entre cuadriplegia de toda la vida y una vida productiva y sana de actividad sin restricciones. Los siguientes datos provienen de la Organización Mundial de la Salud. Las lecciones por accidentes de tránsito son un enorme problema de salud pública. Los accidentes de tránsito matan a 1.25 millones de personas anualmente a nivel mundial, con un promedio de 3.400 personas por día. Son la primera causa de muerte entre individuos de 15 a 29 años. Los accidentes de tránsito se clasifican como la novena causa de muerte a nivel mundial y la número uno de muertes por trauma, lo que representa alrededor del 4% de todas las muertes globales. La OMS predice que sin mejoramiento en la prevención, los accidentes de tránsito subirán para convertirse en la séptima principal causa de muerte a nivel mundial para el año 2030. La mayoría de las lesiones por accidentes de tránsito afectan a personas en países con ingresos bajos y medios y 3 de cada cuarto muertes de tránsito ocurren entre hombres. Aunque los individuos de los países de ingresos bajos y medios poseen solamente el 50% de los vehículos del mundo, dichos países son responsables del 90% de todas las muertes por accidentes de tránsito. Distribución mundial de muertos por accidentes de tránsito África 13.9, América 12.2, Mediterráneo Oriental 10.3, Europa 8.9, Sur-Est-Asiático 25.6 y Pacífico Occidental 29%. A nivel mundial, más de 5 millones de personas mueren anualmente por lesiones, tanto intencionales como intencionales. Las incidentales de tránsito son la causa más común de muerte, con un 94%, el suicidio 16% y las caídas 14%, son las causas 2 y 3 respectivamente. Como lo muestra con claridad las estadísticas, el trauma es un problema a nivel mundial. Aunque los eventos específicos que conducen a lesiones y muertes difieren de país en país, las consecuencias no varían. El impacto de las lesiones prevenibles es global. Quienes trabajamos en la unidad de traumas tenemos una obligación con nuestros pacientes para prevenir lesiones, no solo para trasladarlos después de que se les ocurra una historia que suele contarse acerca del servicio médico de emergencias. Ilustra mejor este punto. En un largo y sinoso camino montañoso había una curva donde los automóviles derrapaban con frecuencia, salían del camino y caían 30.5 metros o 100 pies hacia el suelo. La comunidad decidió estacionar una ambulancia en el fondo del risco para atender a los pacientes involucrados en esos accidentes. La mejor alternativa habría sido colocar valles de seguridad a lo largo de la curva para evitar que los accidentes ocurrieran. Las fases de la atención en trauma El trauma no es un accidente, aun cuando con frecuencia se le refiera como tal, por lo regular un accidente se define como un evento inesperado, como uno causado por descuido. La mayoría de las muertes y lesiones por trauma encajan en la segunda definición, pero no en la primera y por lo tanto son prevenibles. La prevención ha tenido mucho éxito en los países desarrollados, aunque todavía debe recorrer un gran trecho entre los países en desarrollo, donde infraestructuras La prevención ha tenido mucho éxito en los países desarrollados, aunque todavía debe recorrer un gran trecho en los países en desarrollo, donde infraestructuras pobremente desarrolladas presentan una importante barrera para los esfuerzos de educación y prevención. Los incidentes traumáticos caen en dos categorías, intencional y no intencional. La lesión intencional resulta en un acto realizado a propósito con la intención de dañar, lesionar o matar. La lesión traumática, que ocurre no como resultado de una acción deliberada, sino como una consecuencia no intencionada o accidental, se considera no intencional. La atención en trauma se divide en tres fases, pre-evento, evento y post-evento. Pueden realizarse acciones para minimizar el impacto de la lesión traumática durante cualquiera de las tres fases de la atención en trauma. El proveedor de atención prehospitalaria tiene responsabilidades cruciales durante cada fase. Fase pre-evento La fase pre-evento involucra las circunstancias que conducen a una lesión. Los esfuerzos en esta fase se enfocan sobre todo en la prevención de lesiones para lograr máximo efecto. Las estrategias abordan la muerte y lesión traumáticas en la fase pre-evento y deben enfocarse en los contribuyentes más significativos a la mortalidad y morbilidad. De acuerdo con los datos más recientes disponibles, la lesión no intencional es la causa principal global de muertes en todas las ciudades anualmente en Estados Unidos. Casi la mitad de las muertes causadas por lesión en Estados Unidos son resultado de accidentes con vehículo automotor, una caída o un arma de fuego. Y ahí hay la tablita. Los traumatismos por vehículo automotor, caídas y armas de fuego representan casi la mitad de las muertes que resultan por lesión. Envenenamiento no intencional 24.8%, accidente de tránsito no intencional 16.5%, caída no intencional 14.9%, y van bajando desde ahí. Más de 95% de los estadounidenses poseen un teléfono móvil de algún tipo y el número de personas que tienen un teléfono inteligente además se duplicó desde 2011 con un estimado de 660.000 conductores que utilizan un teléfono celular mientras operan sus vehículos durante algún día dado. No es de sorprender que la conducción distraída produjera casi 3.500 muertes en Estados Unidos en 2015. El número de muertes palidece en comparación con las casi 400.000 lesiones que fueron causadas ese año como resultado de la conducción distraída, incluido el texting, mientras se conduce. Como la intención de frenar esa tendencia en años recientes se han desarrollado esfuerzos de prevención con la intención de frenar esa tendencia. En años recientes se han desarrollado esfuerzos de prevención que incluyen campañas de concientización pública como I Can Wait. It Can Wait. Puede esperar. En algunos estados estos programas se han cambiado con leyes dirigidas al uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles mientras operan vehículos automotores. En la actualidad, 15 estados y el Distrito de Colombia dispusieron fuerzas de la ley que prohíben el uso de teléfonos celulares a todos los individuos que conducen, aunque el uso de manos libres es aceptable en grupos de conductores de dichos estados. El uso de teléfonos celulares por parte de conductores novatos menores de 18 años está prohibido por completo en 38 estados. Este tipo de refuerzo legal gradual por edad y experiencia está dirigido específicamente para prevenir los accidentes de tránsito en estos grupos vulnerables. Otra causa prevenible de los accidentes con vehículos automotores es conducir mientras se está intoxicado con alcohol. Ha ido un esfuerzo significativo dirigido para enfrentar este problema durante la fase pre-evento como resultado de creciente conciencia pública, educación y presión para cambiar las leyes estatales concernientes al contenido mínimo de alcohol en sangre, al cual los individuos se consideran legalmente intoxicados. El número de conductores ebrios involucrados en accidentes mortales se ha reducido de manera consistente desde 1989. Promover programas que despierten la conciencia entre poblaciones en riesgo de caer también es un área de esfuerzo significativo. Los CDC han desarrollado la iniciativa STIADI Stopping Adderly Accidents, Deaths and Injuries detener los accidentes, muertes y lesiones de los adultos mayores para que los proveedores de atención de la salud identifiquen a los individuos en riesgo de caer, reconozcan cualquiera de los factores de riesgo que sean modificables para dichos individuos y ofrezcan métodos efectivos para prevenir caídas antes de que ocurren. Los proveedores de atención prehospitalaria están en una posición única para tener papel en la prevención de caídas al ser un incidente de caída previa uno de los principales factores de riesgo para todas las caídas que resultan en lesión o muerte entre los adultos mayores. Es completamente posible que el personal del SEM local encuentre individuos en riesgo durante los llamados de auxilio para levantamiento o lesión menor. Estos llamados presentan una importante oportunidad para que los departamentos de seguridad pública local colaboren con otros proveedores y organizaciones de atención a la salud para desarrollar en la comunidad un programa de prevención de caídas con base en la evidencia científica. La creciente educación en seguridad acuática, en especial en poblaciones con servicios insuficientes y de niveles socioeconómicos bajos, debe seguir siendo una prioridad. Se estima que cada día mueren tres niños como resultado de ahogamiento y en ciudades a lo largo de Estados Unidos se han implementado alineamientos de aplicación de código legal, código local que requieren ser cercado alrededor de las piscinas. De manera adicional, están ampliamente disponibles programas que ofrecen guía a padres y nadadores acerca de prácticas seguras alrededor del agua. Dado el nivel de confianza y la posición única que tienen las agencias de seguridad pública en las comunidades locales y su participación en estos programas de extensión, es crucial para abordar el problema del ahogamiento. Otro componente crucial de la fase pre-evento es la de preparación que deben tener los proveedores de atención hospitalaria para los eventos que no pueden prevenir los programas de concivilización de seguridad pública. Recuadro 1.2. Preparación. La preparación incluye educación adecuada y completa con información actualizada para proporcionar atención médica más actual. Así como usted debe actualizar su computadora personal o dispositivo manual en el software más reciente, también debe poner al día su conocimiento con prácticas y conocimientos médicos. Además, debe revisar el equipo de la unidad de respuesta al comienzo de cada recorrido y verificar con su compañero las responsabilidades y expectativas individuales quién realizará qué actividades. Es tan importante revisar la dirección de la atención cuando usted llegue a la escena como decidir quién conducirá y quién irá en la parte trasera con el paciente. Aunque la lesión no intencional no puede eliminarse por completo, es posible que a través de programas como los mencionados pueda minimizarse su magnitud como causa significativa de muerte. El personal de SEM seguirá teniendo un papel crucial en los esfuerzos de prevención durante la fundamental fase pre-evento. Fase-evento. La fase-evento es el momento del traumatismo real. Las acciones tomadas durante esta fase se dirigen a minimizar la lesión con resultado del traumatismo. El uso del equipo de seguridad tiene significativa influencia sobre la severidad de la lesión causada por el evento traumático. Los sistemas de restricción de seguridad de los vehículos automotores, las bolsas de aire y los casos de motociclismo usualmente tienen un papel importante porque permiten reducir y evitar las lesiones durante la fase-evento. La historia que rodea las leyes de los cascos de motociclismo ofrece un buen ejemplo de impacto que pueden tener las leyes que ordenan el uso de cierto equipo de seguridad sobre la incidencia y severidad de las lesiones traumáticas. En 1966, el Congreso estadounidense concedió al DOT la autoridad para penalizar a los estados que no aprobaran legislaciones que ordenaran el uso de cascos de motociclismo. Durante los siguientes 10 años, 47 estados promulgaron leyes universales de cascos. En 1975, el Congreso retiró esta autoridad al DOT y, crecientemente, los estados comenzaron a derrogar sus leyes universales de cascos. Aunque las muertes en motociclistas habían declinado de manera consistente desde comienzos de la década de 1980 hacia 1998, poco más de dos décadas después de que se levanta la amenaza de castigo a los estados sin leyes de casco de motociclismo, dichas tasas comenzaron a subir. En octubre de 2017, solo 19 estados y el Distrito de Colombia tenían leyes que exigían a todos los conductores el uso de cascos. 28 estados tenían leyes parciales que requieren por algunos conductores, por lo general personas de 17 años de edad. 17 años de edad y más jóvenes usen cascos y tres estados, Inilois, Lowa y New Hampshire no tenían leyes que regularan el uso de casco para conductor alguno, sin importar la edad o estado de licencia. Este es el número más bajo de estados que tienen leyes de casco desde el Congreso originalmente otorgó autoridad al DOT para influir en los estados para aprobar legislaciones acerca del uso de cascos. El número de muertes relacionadas con accidentes de motocicletas se ha más que duplicado desde que era 1997. 2.056 muertes en 1997 frente a 4.693 en 2015. La compleja historia acerca de la legislación para el uso de cascos durante los pasados 50 años solo es un ejemplo de cómo el estatuto y la imposición legal en cuanto al uso de cierto equipo de seguridad puede alterar de manera crucial el pronóstico del paciente durante la fase evento de la tensión del trauma. Otra forma de minimizar el potencial de lesión traumática es mediante el uso de asientos de seguridad para niños. Muchos centros traumatizados, organizaciones de fuerzas de ley y sistemas de SEM y los bomberos realizan programas para educar a los padres en la instalación correcta y el uso de asientos de seguridad para niños cuando se instalan correctamente y se utilizan de manera adecuada. Dichos asientos ofrecen a los niños La mejor protección durante la fase evento de la tensión del trauma Ciertos pasos tomados por el personal de SEM tienen un gran papel en el resultado de la fase evento no dañar más. Es la advertencia para la buena atención del paciente Ya sé que conduzcan un vehículo personal o uno de emergencia los proveedores de atención hospitalaria deben protegerse a sí mismos y enseñar con el ejemplo Usted es responsable de usted mismo, de su compañero y de los pacientes bajo su cuidado mientras estén en su vehículo o ambulancia Por tanto, evite lesiones mediante la conducción segura y atenta El mismo nivel de atención que usted proporciona a su paciente debe darle a la conducción Utilice siempre los dispositivos de protección personal que estén disponibles como los sistemas de restricción del vehículo en el compartimiento de conducción y el de pasajero o de atención al paciente Fase post-evento La fase post-evento trata con el resultado del evento traumático Obviamente el peor resultado posible del evento traumático es la muerte del paciente El cirujano de trauma Donald Tunkey ha descrito una distribución trimordial Trimordial de las muertes por trauma Primera fase de muertes Primera fase de muertes ocurre dentro de los primeros minutos y hasta una hora después del incidente Muchas de estas muertes ocurren de inmediato o segundos después de la lesión traumática Sin embargo, algunos ocurren debido a hemorragia masiva durante el periodo que transcurre mientras se espera el arribo de la atención médica La mejor forma de combatir estas muertes es mediante estrategias de prevención de lesiones y programas de educación pública Recientes campañas de concientización pública incluyen educación en el uso de torniquetes por parte de respondedores inmediatos y la creciente presencia de equipos de control de hemorragia disponibles en áreas públicas y en patrullas de policía La segunda fase de muertes ocurre en las primeras horas de un incidente Dichas muertes con frecuencia pueden evitarse mediante buenas atenciones prehospitalaria y hospitalaria La tercera fase de muertes ocurre varios días o semanas después del incidente Estas muertes por lo general son causadas por falla orgánica múltiple Estudios recientes sugieren que la fase puede eliminarse mediante la moderna atención en trauma y cuidados críticos La reanimación de control de daños es una tendencia en evolución en la atención de trauma que aborda las muertes en tercera fase mediante la combinación de intervención quirúrgica en etapas con la estabilización en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con trauma masivo La evidencia indica que los pronósticos del paciente mejoran cuando la intervención quirúrgica inicial es breve y solo aborda las principales fuentes de hemorragia lo que permite al paciente ser transferido a la UCI para traumatizados donde puede estabilizarse fisiológicamente a un estado metabólico apropiado Una vez completada esta estabilización en la UCI puede realizarse intervenciones quirúrgicas adicionales en etapas con estabilización intermitente en la UCI según las necesidades del paciente El manejo temprano y agresivo del shock en el escenario prehospitalario también tiene un papel principal en la prevención de algunas de estas muertes En regiones del mundo donde está disponible el acceso combinado a la atención del trauma y UCI la intervención temprana de los CEM con control agresivo de hemorragias junto con reanimación de control de daños en el escenario hospitalario puede mejorar los pronósticos de los pacientes traumatizados Tiempo de morir Inmediata, temprana y tardía Minutos, horas, semanas Inmediata un 50% Temprana un 30% Y tardía un 20% R. Adams Cobley Fundador de Mylan Institute of Emergency Medical Service Systems Uno de los primeros centros paratraumatizados en Estados Unidos definió que él llamó la hora dorada Con base en su investigación El Dr. Cobley consideró que los pacientes que reciben atención definitiva poco después de una lesión tienen una tasa de sobrevivencia mucho mayor que aquellos que la atención fue demorada Una razón para este mejoramiento en la supervivencia es el tratamiento rápido de la hemorragia y la preservación de la capacidad corporal para producir energía para mantener la función orgánica Para el proveedor de atención prehospitalaria esto se traduce en oxigenación y perfusión y en proporcionar a transporte rápido a una instalación que esté preparada para continuar el proceso de reanimación usando sangre y plasma reanimación de controles de daños y para proporcionar acceso a la intervención quirúrgica inmediata necesaria para lograr el control de hemorragias expedito dado que este periodo de tiempo crucial literalmente no es una hora a la hora dorada con frecuencia se le conoce como el periodo dorado Algunos pacientes tienen menos de una hora para recibir atención mientras que otros tienen más tiempo En muchos sistemas prehospitalarios urbanos en Estados Unidos el tiempo promedio entre la activación del CEM y la llegada a la escena es de 8 a 9 minutos sin incluir el tiempo entre la lesión y la llamada al punto de respuesta de seguridad pública Un tiempo de transporte usual a la instalación receptora es de otros 8 a 9 minutos Si los proveedores de atención prehospitalaria utilizan solamente 10 minutos en la escena ya habrán transcurrido de 30 minutos para cuando el paciente llega a la instalación receptora Cada minuto más gastado en la escena es tiempo adicional que el paciente está sangrando y se está perdiendo tiempo valioso de periodo dorado Datos de investigación apoyan el concepto de transporte rápido hacia la atención definitiva Uno de estos estudios mostró que los pacientes con lesiones críticas tienen una tasa de mortalidad significativamente menor Cuando se transportan 17.9 frente al 28.2 Cuando se transportan al hospital es en un vehículo privado en lugar de una ambulancia Este hallazgo inesperado muy probablemente fue resultado de que los proveedores de atención prehospitalaria pasan demasiado tiempo en la escena En las décadas de 1980 y 1990 un centro para traumatizados documentó que los tiempos en escena de los CEM promediaban de 20 a 30 minutos para pacientes lesionados en accidentes de tránsito y para víctimas de traumatismo penetrante Este hallazgo arroja luz a las preguntas que todos los proveedores de atención prehospitalaria deben responder cuando atienden a víctimas de trauma Lo que hago beneficiará al paciente El beneficio sobrepasa el riesgo de demorar el transporte Una de las responsabilidades más importantes de un proveedor de atención prehospitalaria es pasar tan poco tiempo en la escena como sea posible y acelerar la atención en el campo y el transporte del paciente En los primeros preciosos minutos después de llegar a la escena un proveedor de atención prehospitalaria valora rápidamente al paciente realiza maniobras para salvar la vida y lo prepara para su transporte En la década de 2000, en concordancia con los principios PHTLS los tiempos en escena prehospitalarios se han reducido al permitir que todos los proveedores bomberos, policía y CEM actúen como una unidad cohesiva en un estilo uniforme al tener una metodología estándar a través de los servicios de emergencia Como resultado, la supervivencia del paciente ha aumentado Una segunda responsabilidad es transportar al paciente hacia una instalación adecuada Un factor que es en extremo crucial para la supervivencia de un paciente comprometido es el tiempo que transcurre entre el incidente y la provisión de atención definitiva Para un paciente con paro cardíaco, la atención definitiva es el regreso a la circulación espontánea que ocurre en el campo Para un paciente cuya vía aérea está comprometida la atención definitiva es la restauración de la vía aérea y la ventilación adecuada Sin embargo, con la gestión de los pacientes traumatizados el tiempo desde la lesión hasta el arribo al centro para traumatizados adecuado es crucial para la supervivencia La atención definitiva para los pacientes traumatizados por lo general no involucra el control de hemorragias y la restauración de perfusión adecuada mediante la sustitución de fluidos tan cerca como sea posible de la sangre entera La administración de sangre entera reconstituida el hidrocitos y plasma empacados en razón de 1-1 para sustituir la pérdida sanguínea ha producido resultados impresionantes en el ejercicio de Irak y Afganistán y ahora en la comunidad civil Estos fluidos sustituyen la pérdida de la capacidad transportadora del oxígeno los componentes de coagulación y la presión oncótica para evitar la pérdida de fluidos y el sistema vascular En la actualidad no están disponibles para usarse en el campo lo cual es una razón importante para el traslado rápido hacia el hospital En ruta hacia el hospital, la reanimación balanceada ha probado ser importante La hemostasia, control de la hemorragia no siempre puede lograrse en el campo o en el departamento de emergencias con frecuencia solo puede lograrse en la sala de operaciones Por tanto, cuando se determine una instalación adecuada hacia donde deba transportarse el paciente es importante que el proveedor de atención hospitalaria use el proceso de pensamiento crítico y considere el tiempo de transportación hacia una instalación dada y las capacidades de desinstalación Un centro para traumatizados que tenga un cirujano disponible antes o poco después del arribo del paciente un equipo de medicina de emergencias bien entrenado y con experiencia en trauma y un equipo de SO inmediatamente disponible puede tener a un paciente traumatizado con hemorragia que amenaza su vida en la SO durante 10 a 15 minutos después de su llegada y con frecuencia más rápido y eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte Recuadro 1.3 Centros para traumatizados El Colegio Americano de Cirujanos por sus siglas en inglés establece los requisitos para los centros para traumatizados en un documento titulado Procursor 2 for Optimal Care of Injury Patients Recursos para la atención óptima del paciente lesionado Jurisdicciones estatales y locales Utilizan estos requisitos y los reportes del comité de revisión de verificación del comité de trauma del ACS a partir de sondeos de sitios de trauma que designan centros para traumatizados en niveles variables De acuerdo con el ACS no debería haber diferencia en requisitos clínicos para los centros para traumatizados de niveles 1 y 2 La principal diferencia entre los dos niveles es que la educación médica la investigación, los servicios de especialidad y el volumen de pacientes son mayor en los centros para traumatizados de nivel 1 Los centros para traumatizados de nivel 1 funcionan como nodos para organizar la atención en trauma en una región dada Los centros para traumatizados de nivel 3 por lo general tienen menos recursos y se ubican en áreas suburbanas o rurales Su principal papel es el tratamiento inmediato y la estabilización combinados con transporte rápido y eficientes en el nivel superior de atención proporcionado en un centro para traumatizados de nivel 1 o 2 Los centros para traumatizados de nivel 4 tienen pocos recursos a partir de una sala de emergencias con personal de 24 horas y su propio papel es fungir como guía para la atención básica inmediata y la estabilización con transferencia rápida hacia un nivel de traumatizados de nivel superior Es importante apuntar que la CS no designa cuáles instituciones se consideran centros para traumatizados simplemente verifica que los hospitales satisfagan los criterios recomendados para un nivel específico de servicio de trauma La decisión para designar un hospital particular como centro de traumatizados y con qué nivel se designará ya sean los gobiernos estatales y locales Por lo general, después de verificar en la CS que satisfacen ciertos criterios Por otra parte, un hospital sin capacidades quirúrgicas internas debe esperar el arribo del cirujano y el equipo quirúrgico antes de transportar al paciente del DE a la STO Entonces puede transcurrir tiempo adicional antes de poder controlar la hemorragia lo que resulta en un aumento asociado a la tasa de mortalidad Existe un aumento significativo en la supervivencia si los centros para traumatizados son pasados por altos y todos los pacientes severamente lesionados se llevan al centro para traumatizados Y luego hay un diagrama del tiempo dorado tiempo de respuesta en ambulancia tiempo en la cena tiempo de transporte tiempo de respuesta del cirujano y tiempo de respuesta del equipo S La experiencia, además de la capacitación inicial en cirugía y trauma, es importante Algunos estudios han demostrado que los cirujanos más experimentados en un centro para traumatizados concurrido tienen mejores resultados que los cirujanos de trauma con menos experiencia PHTLS Pasado, presente y futuro Soporte vital de trauma avanzado Como ocurre con frecuencia en la vida una experiencia personal suscitó los cambios en la tensión de emergencias que resultaron en la creación de un curso Soporte vital de trauma avanzado Y con el tiempo el programa PHTLS ATLS comenzó en 1978 dos años después de que un avión privado se estrellara en un área rural de Nebraska El curso ATLS surgió de esa masa enmarañada de metal lesionados y muerte Un cirujano ortopédico su esposa y sus cuatro hijos volaban su avión bimotor cuando se desplomó Su esposa murió al instante Los niños quedaron severamente lesionados esperaron a que llegara la ayuda pero nunca se presentó Después de alrededor de ocho horas el cirujano ortopédico caminó más de media milla por un camino de terracería hasta una autopista Después que dos camiones pasaran a su lado detuvo a un automóvil Juntos condujeron hacia el sitio del accidente subieron a los niños lesionados al automóvil y condujeron hacia el hospital más cercano algunas millas al sur del sitio del accidente Cuando llegaron a la puerta de la sala de emergencias del hospital rural local descubrieron que estaba cerrada La enfermera de servicio llamó a dos practicantes generales en la pequeña comunidad agrícola que estaban disponibles Después de examinar a los niños uno de los médicos cargó a uno de ellos por los hombros y las rodillas y lo llevó a la sala de rayos X Más tarde regresó y anunció que los rayos X no mostraban fractura de cráneo Como no se había considerado una lesión en la columna cervical del niño entonces el médico comenzó a suturar una laceración que había sufrido el niño El cirujano ortopédico llamó a su médico asociado en Lincoln Nebraska y le contó lo que había ocurrido Su socio dijo que había preparativos para llevar a los miembros sobrevivientes de la familia a Lincoln tan pronto como fuera posible Los médicos y el personal de este pequeño hospital rural tenían poca o ninguna preparación para evaluar y manejar múltiples pacientes con lesiones traumáticas Por desgracia faltaba capacitación y experiencia en el triage y en la valoración y manejo de lesiones traumáticas En los años que siguieron el cirujano ortopédico de Nebraska y sus colegas reconocieron que debía hacerse algo acerca de la carencia general de un sistema de atención de traumatizados para tratar con precisión a pacientes lesionados en un escenario rural Decidieron que los médicos rurales debían ser capacitados de forma sistemática en el tratamiento de pacientes traumatizados Eligieron usar un formato similar al soporte vital cardiovascular avanzado y lo llamaron soporte vital de trauma avanzado ATLS Advanced Traumalized Support Se creó un glosario y se organizó de forma lógica para manejar el trauma Se desarrollaron la metodología Tratar en la marcha así como el ABC del trauma vía aérea respiración y circulación para priorizar el orden de evaluación y tratamiento El prototipo ATLS se probó en común en campo en Auburn, Nebraska con la ayuda de muchos cirujanos A continuación el curso se presentó en la Universidad de Nebraska y tiempo después al Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos Desde el primer curso de ATLS en Auburn, Nebraska han rescurrido más de tres décadas y el ATLS sigue extendiéndose y en crecimiento lo que originalmente se presentó como un curso para el área rural de Nebraska se ha convertido en un curso para todo el mundo para todo tipo de escenarios de trauma Este curso es la base del PHTLS PHTLS como dijo el doctor Richard Carmona exdirector general de salud pública cirujano general de Estados Unidos en su profacio de la sexta edición de PHTLS se ha dicho que estamos parados sobre hombros de gigantes en muchos éxitos evidentes y el PHTLS no es diferente con gran visión y pasión así como desafíos un pequeño grupo de líderes preservó y desarrolló el PHTLS hace más de un cuarto de ciclo en 1958 el doctor Fragmenton convenció al departamento de bomberos de Chicago de que los bomberos debían capacitarse para manejar pacientes de emergencia en conjunto con el doctor Sam Banks el doctor Fragmenton comenzó el programa de entrenamiento en trauma en Chicago millones se han capacitado siguiendo los lineamientos desarrollados en este programa trascendental el doctor Farrington el doctor Farrington continúa trabajando en cada nivel del CEM desde el lugar de atención hasta la educación y la legislación para ayudar a extender y mejorar el CEM como una profesión los principios de la atención de trauma establecidos por el trabajo del doctor Farrington forman parte importante del núcleo del PHTLS el primer presidente del comité Hath-Hawk del ATLS Colegio Americano de Cirujanos y presidente del subcomité de atención prehospitalaria en trauma del Colegio Americano de Cirujanos el doctor Norman E. Maxwin Junior Fax sabía que el ATLS tendría un profundo efecto sobre los pronósticos de los pacientes traumatizados más aún he tenido una fuerte percepción de que incluso podía producirse un efecto más grande al llevar este tipo de entrenamiento crucial a los proveedores de atención prehospitalaria el doctor Maxwan miembro fundador de la junta de directores MAEMT consiguió el apoyo del presidente de la asociación Gary Leveld y comenzó a forjar planes para una versión prehospitalaria de la TLS el presidente Leveld instruyó al doctor Maxwayn y a Robert Nelson NRMTP para que determinara la viabilidad de un programa tipo ATLS con proveedores de atención prehospitalaria como profesor como profesor de cirugía en la escuela de medicina de la Turaine University en Nueva Orleans Luciana el doctor Maxwayn consiguió el apoyo de la universidad para integrar el borrador curricular de lo que se convertiría en PHTLS con este borrador en 1983 se estableció un comité PHTLS que siguió refinando el currículo y más tarde este año se realizaron cursos piloto en Lafayette y Nueva Orleans Luciana en Mariana Health Center y en Six City Loma la escuela de medicina de Yale University en New Haven Connecticut y el Nowak Hospital of Nowak Connecticut Richard W. Oaxaca fue parte de la fuerza de trabajo que desarrolló el curso inicial de PHTLS el PHTLS se convirtió en su pasión conforme se integraba el curso y a principios de la década de 1980 viajó alrededor del país dirigiendo cursos piloto y talleres regionales para personal académico trabajó con el doctor Mazwan y otros miembros de la fuerza del trabajo original para afinar el programa W. Maka fue fundamental para forjar una relación entre el PHTLS y las fuerzas armadas estadounidenses también trabajó en los primeros sitios de curso internacional de PHTLS la designación nacional de PHTLS comenzó con tres talleres intensivos impartidos desde Denver Colorado Bethesda Maryland y Orlando Florida entre septiembre de 1984 y febrero de 1985 los grados de estos primeros cursos de PHTLS formaban lo que serían los actores desambulantes estos individuos eran miembros académicos nacionales y regionales de PHTLS que viajaban por todo el país capacitando miembros académicos adicionales dispersando la palabra acerca de los principios fundamentales de PHTLS Alex bootman nrmtp junto con vocam vocam k trabajó de manera diligente con frecuencia usando su propio dinero para llevar a buen término las dos primeras ediciones de programas PHTLS a lo largo del proceso de crecimiento el comité de trauma del colegio americano de cirujanos ha proporcionado la supervisión médica durante más de 30 años la asociación entre el colegio americano de cirujanos y NAMHED ha garantizado que los participantes del curso PHTLS reciban la oportunidad para ayudar a que los pacientes de trauma tengan una mayor probabilidad de supervivencia entre 1994 y 2001 el doctor Scott B. Frame Frax F. CCM fue el director médico asociado al programa PHTLS su principal énfasis estuvo en el desarrollo de audiovisuales para PHTLS y su divulgación internacional al momento de su muerte había asumido la responsabilidad de que la quinta edición del curso PHTLS en esta se incluía la revisión del libro de texto del manual de instructor y de todos los materiales de enseñanza asociados fue nominado como director médico del curso PHTLS cuando se publicó dicha edición el programa PHTLS creció enormemente bajo el liderazgo del doctor Frame y su permanencia es el futuro debe mucho a sus esfuerzos y la parte de su vida que presentó prestó al PHTLS y a sus pacientes es sobre los hombros de estos individuos y de otros demasiado numerosos para mencionarles sobre los que estamos de pie el PHTLS y sigue creciendo PHTLS en las fuerzas armadas a comienzos de 1988 las fuerzas armadas estadounidenses implementaron con firmeza el entrenamiento del PHTLS de sus médicos de combate coordinados por el Defense Medical Brand National Institute en Fort Sam Houston Texas se señaló que el PHTLS y médicos de combate en Estados Unidos y estacionados en el extranjero en 2001 el programa 91W del ejército estandarizó el entrenamiento de más de 58.000 médicos en combate para incluir el PHTLS en la cuarta edición de PHTLS se agregó un capítulo militar para abordar mejor las necesidades de proveedores militares que tratan lesiones relacionadas con el combate después de publicada la quinta edición se forjó una fuerte relación entre el comité PHTLS y el recién establecido comité de atención táctica a víctimas de combate de la Defense Health Board en el departamento de defensa como resultado de esta relación en 2005 se publicó una versión militar del PHTLS con un capítulo militar ampliamente revisado como quinta edición revisada esta colaboración entre el comité de PHTLS y el comité de atención táctica a víctimas de combate condujo a la creación de múltiples capítulos militares para la versión militar de la sexta edición PHTLS en 2010 la NAMHET comenzó a ofrecer el curso TCCC del departamento de defensa PHTLS internacional los sólidos principios de manejo de trauma hospitalario enfatizados en el curso PHTLS han llevado a proveedores de atención hospitalaria y médicos fuera de Estados Unidos soliciten la importación de programas a sus países a partir de comienzos de la década de 1990 el PHTLS se lanzó internacionalmente primero en Reino Unido y México y después a otros países en 2016 más de 12.800 proveedores hospitalarios internacionales recibieron educación en PHTLS al momento de publicarse esta edición en PHTLS se ha impartido en más de 60 países en todo el planeta traducciones la creciente familia internacional ha generado traducciones de texto PHTLS en la actualidad está disponible en idiomas que incluyen árabe holandés inglés francés alemán griego italiano coreano portugués chino simplificado español y turco visión para el futuro el programa PHTLS continuará su misión de proporción de educación en trauma hospitalario de la más alta calidad a quien necesiten y deseen esta oportunidad el PHTLS siempre es impulsado por la más reciente evidencia en trauma hospitalario y estamos comprometidos a buscar esta evidencia en todas las fuentes respetables conforme la atención en trauma hospitalario evoluciona y mejora también debe hacer el programa PHTLS estamos dedicados a la evaluación continua del programa para identificar implementar y mejorar donde sea necesario perseguiremos nuevos métodos y tecnología para entregar PHTLS y mejorar la calidad clínica y el servicio de programa lucharemos para garantizar que el programa fatigaba la necesidad de los pacientes hospitalarios en todos los países desde 2010 el personal académico de PHTLS en Europa se ha reunido para discutir métodos para medir la calidad del programa e identificar áreas de mejoramiento desde 2012 se ha realizado el World Traumas Impulsion Supósito del Trauma para presentar las evidencias y tendencias y controversias más recientes de la atención del trauma hospitalario en 2017 en 2017 la ANGED participó en el primer congreso EMS World Américas el cual se ofrecieron varios cursos en la ANGED y académicos de toda América Latina discutieron las tendencias de educación de SEM estos programas reúnen el trabajo de prácticas e investigaciones de todo el mundo para examinar la evolución continua de la atención en trauma sus aportes así como los de la familia de instructores directores médicos coordinadores afiliados facultados autoridades y revisores mundiales de PHTLS quienes en forma voluntaria entregan incontables horas de sus vidas y garantizan que el programa de PHTLS continúe floreciendo y creciendo PHTLS mantendrá su compromiso inquebrantable con los pacientes al asegurar que sus proveedores pueden hacer lo siguiente evaluar a pacientes rápidamente y con precisión identificar shock e hipoxemia iniciar las intervenciones correctas en el momento adecuado y transportar a sus pacientes al lugar preciso para la atención correcta resumen la atención prehospitalaria como se conoce en la actualidad se puede rastrear hacia finales del siglo XVIII cuando el varón Dominique Jean Larry médico militar en jefe de Napoleón reconoció la necesidad de atención prehospitalaria expedita el avance de la atención prehospitalaria fue relativamente lento hasta alrededor de 1950 cuando Dick Farrington estimuló el desarrollo de atención prehospitalaria mejorada desde entonces la atención en trauma prehospitalaria ha sido un esfuerzo constante y en desarrollo los principios dominantes de soporte vital de trauma prehospitalario CBTB PHTLS por decirles en inglés son que los proveedores de atención prehospitalaria deben tener buenos conocimientos sin miedos de conocimiento ser pensadores críticos y tener habilidades técnicas adecuadas para brindar excelente atención al paciente incluso en circunstancias menos que óptimas a nivel mundial las lesiones son una causa principal de muerte y discapacidad impactan no solo en las personas directamente involucradas sino debido a sus ramificaciones financieras a toda la sociedad la atención en trauma se divide en tres fases pre-evento evento y evento y post-evento pueden tomarse acciones para minimizar el impacto de la lesión traumática durante cualquiera de las tres fases de la atención en trauma la atención prehospitalaria tiene responsabilidades cruciales durante cada fase el concepto de un periodo durado durante la atención prehospitalaria investigaciones han demostrado que el transporte expedito hacia la atención definitiva es clave para mejorar pronósticos del paciente el curso PHTLS está modelado a partir del curso de soporte vital de trauma avanzado ATLS por sus siglas en inglés creado en 1978 el cual enfatizaba el transporte rápido del paciente y el tratamiento en ruta conforme creció el PHTLS el comité en trauma del colegio americano de cirujanos proporcionó la supervisión médica durante más de 30 años la asociación entre el colegio americano de cirujanos y la National Association of Human Insurance y Medical Technics ha garantizado que los participantes del curso PHTLS reciban la oportunidad de brindar a los pacientes traumatizados la mejor posibilidad para sobrevivir y terminamos con el capítulo 1 ¡Tarán! acompáñenme próximamente en el capítulo 2 hasta luego espero que les haya gustado